... Soy Juan Manuel Sabreído, como ya me conocéis de ediciones anteriores... ...y vengo representando al restaurante Venta Julián en El Bosque... ...el restaurante que este año cumple su 50 aniversario... ...y es un restaurante al cual se dedica a los desayunos... ...y sobre todo a la cocina tradicional... ...desde los guisos de carrillá, desde la costilla en zarza, el venado... ...y cualquier guiso como el cuchareo... ...este año pues me he animado de nuevo... ...pero voy a intentar ir por el lado tradicional... ...y voy a presentar en la primera prueba pues una berza de garbanzos... ...con tagarnina, cardillo y su pringaja... Bueno, ya nos encontramos en la cocina y estos son los ingredientes... ...tagarnina, cardillo, garbanzos... ...trozo de lomo de cerdo, morcilla, tocino, ajo, sal, comino, pimentón... ...iñora, laurel, pan, aceite de oliva y vino blanco... ...en primer lugar pondremos los garbanzos... ...junto con el ajo, la ñora y la carne y el tocino... ...una vez que esté entierno añadiremos la morcilla... ...seguidamente añadiremos las tagarninas y los cardillos cocidos... ...después haremos un majado que se lo añadiremos al final... ...y todo listo. Bueno, pues mi plato ya lo tengo preparado... ...es la berza de garbanzos con tagarnina y cardillo... ...la presento porque yo creo que es un plato típico de aquí de la sierra... ...el cual los pastores, los agricultores de la sierra... ...era un plato que comían en su casa... ...y un plato de los de que da galo bastante cuando te lo comes... ...en principio lo he presentado en el recipiente que antiguamente... ...los pastores y los agricultores se lo llevaban a la hora de ir al campo... ...donde llevaban su comida... ...en plan más tradicional, más como ellos lo llevaban... ...y en esta versión pues lo he presentado un poco más moderno... ...con un timbá de la pringadita, unas coronas de arcasofa fritas... ...con un rabanito y nada, que este es mi plato para la primera prueba.